Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Yano Sanmiguel, la responsable de Sostenibilidad de Cámara Cantabria. Hoy nos vamos a adentrar en la descarbonización de los procesos térmicos en la industria, profundizando las alternativas energéticas disponibles, las claves para abordar un proyecto de descarbonización y las ayudas públicas que tenemos a nuestra disposición para llevar a cabo todos estos proyectos. Para ello hemos invitado a Nicolás Martínez, que es el responsable de desarrollo de New Heat en Iberia y está especializado en proyectos de sustitución de la energía procedente de combustibles fósiles hacia energía renovable. Voy a ir compartiendo la pantalla para presentaros un poquito la agenda que tenemos hoy. Como siempre, bueno, recuerdo que podéis transmitir todas las dudas, comentarios que tengáis, tanto a través del chat como del espacio que hay especial de preguntas y respuestas de Zoom. O si queréis hablar de viva voz podéis levantar la mano y en cuanto haya un ratito, yo os activo el micro y podéis comentar lo que necesitéis. Bueno, el programa de la jornada es, como siempre voy a empezar yo, hablando un poquito del programa PYME Sostenible, que es el que antes llamábamos programa Sostenibilidad, que se ha cambiado el nombre. Además, estamos de enhorabuena hoy porque justo ayer se inició el plazo para solicitarlo, así que os voy a contar un poquito en qué consiste. Y a continuación, como os decía, entrará Nicolás Martínez para hablarnos de esa descarbonización de la demanda térmica en procesos industriales y todas las ayudas que podemos disponer para ello. Al final reservaremos un pequeño espacio para dudas, pero como os decía, las podéis ir comunicando ya a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas y así yo las voy gestionando y en cuanto pueda se las transmito a Nicolás. Bueno, el objetivo general del programa PYME Sostenible es mejorar la competitividad de las PYMES mediante un impulso en la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser PYMES o personas autónomas siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Es un programa que está financiado a través de los fondos FEDER, lo gestionamos a través de Cámara España y además está cofinanciado por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria. Como os decía, el plazo de solicitud justo inició ayer y hasta ha publicado toda la información con la convocatoria en la BDNS, la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el BOC, el Boletín Oficial de Cantabria. Y aquí os he dejado el enlace a nuestra sede electrónica, que es desde donde se debe hacer la solicitud. Os cuento un poquito en qué consiste el programa. Tiene una primera fase de diagnóstico personalizado de sostenibilidad para identificar las posibles mejoras que tenga esa empresa. Este diagnóstico lo realizamos los técnicos de la Cámara y es totalmente gratuito y en él incluimos un análisis de la huella de carbono, que además hacemos el cálculo simple del año anterior. En este caso empezaremos a hacer el cálculo de 2023. Hacemos un análisis también de las posibles mejoras en eficiencia energética, en economía circular y un análisis del posible alineamiento hacia la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Como resultado de este diagnóstico inicial elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de los proyectos de mejoras. Y aquí la empresa puede decidir si desarrolla alguno de ellos o no. En el caso de que decida desarrollar alguno, pasa a la fase 2 del programa accediendo a una subvención. Entonces, para la fase 2 lo que tiene que hacer es contratar una empresa externa para desarrollar ese proyecto y recibirá para pagar a esta empresa una ayuda económica del 60% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Además, este año nos han incluido un 7% de gastos indirectos que irán sin justificación. En el caso de que la empresa no quiera realizar el proyecto de mejora por la razón que sea, no hay ningún problema. Renuncia a la fase 2, no hay ningún coste, como os decía, la primera fase es gratuita, con lo cual se quedaría ahí. Hay muchas empresas que el primer año hacen la fase de diagnóstico. Ese año lo usan un poco para tomar algún tipo de acciones a nivel interno y el segundo año ya se sienten más preparadas para hacer un proyecto de ejecución. Esto es perfectamente viable. Podéis hacer el primer año la fase 1. Al año siguiente se conserva el diagnóstico y se entra directamente en la fase 2. Los proyectos que se pueden realizar son muy variados. Están categorizados en estas cuatro áreas que veis. Eficiencia energética, economía circular, desarrollo sostenible y certificaciones. El catálogo ha cambiado un poquito respecto a años anteriores. Ahora, bueno, nos comentan que los proyectos, nos comentan desde Cámara España, que los proyectos estarán condicionados un poco por las características y el sector tratando de adecuarlo a personalizarlo totalmente a la empresa que quiera realizar el proyecto. Tiene también el programa PyME Sostenible una parte muy importante de acciones de sensibilización a través de las que hemos lanzado este ciclo de talleres viernes sostenibles que llevamos haciendo desde el 2022. Esto es como una serie de jornadas que hacemos aproximadamente un viernes sí y un viernes no, en las que hablamos, tratamos diferentes temáticas de la sostenibilidad. Algunas son virtuales, otras son presenciales. La mayor parte de ellas las grabamos y las colgamos en nuestro canal de YouTube, con lo cual tenéis acceso a ellas. Podéis ver si algún tema os interesa, lo podéis consultar en nuestro canal de YouTube de la Cámara. Pues he puesto aquí las jornadas que hicimos en 2023 para que os hagáis una idea de las temáticas que hemos ido tratando. Y a continuación, las que llevamos en 2024, hoy es nuestra cuarta jornada ya. Y aprovecho aquí esta diapositiva para dejaros el enlace a nuestro canal de YouTube, donde podéis ver todas las grabaciones de las jornadas. Y sin más, os doy las gracias por pasar este rato con nosotros en este viernes. Os dejo aquí mis datos de contacto por si queréis ampliar la información de PyME Sostenible o tenéis cualquier duda. Y doy paso a Nicolás Martínez, nuestro ponente de hoy. Bienvenido, Nicolás. Está silenciado. Estamos empezando. Buenos días a todos. Muchas gracias por la organización y esta oportunidad de contar qué es lo que hacemos en UIT y hablar de descargación de calor, de procesos industriales. Gracias a ti. Estoy. Ahora debería ver mi pantalla. Lo vemos. Si quieres maximizarlo, lo único. Sí. Vale, perfecto. Ahora aquí estamos. Bueno, me presento. Mi nombre es Nicolás Martínez. Soy responsable del desarrollo de NUIT para Iberia, España y Portugal. NUIT, ¿quiénes somos? Somos una empresa francesa con sede en Bordeaux, oficinas en Madrid y en Santiago de Chile. Tengo un compañero en Austria. Y en NUIT somos los líderes en el suministro de calor renovable para grandes consumidores de calor. Ya estamos operando 50 megavatios de centrales solares térmicas en Francia. De momento, los que ya están funcionando están en Francia en cinco proyectos. Y estamos desarrollando 200 megavatios térmicos más en Francia y también en distintos países europeos para un amplio abanico de sectores industriales y redes de calor urbanas. Hoy os voy a hablar sobre el calor porque es tan importante y porque nos ha sido la gran olvidada de la transición energética hasta hace poco. ¿Cómo se puede generar ese calor con CO2 y sin CO2? Explicar a los datos claves para la ejecución de proyectos de descarbonización térmica. ¿Cómo les abordamos en NUIT? ¿Cómo les trabajamos? Y por último, en esta parte, ¿a qué se parece un proyecto en operación compartiendo con vosotros un caso de éxito? Y concluiremos con los programas de apoyo en España, que todo eso se tiene que financiar y cómo qué tipo de fondos públicos están disponibles en 2024. Sólo hablanos de España. Dejamos Portugal de lado para esta parte. El calor. Hasta ahora, cuando se ha hablado de transición energética y de energía en la mayoría de los discursos públicos, se hablaba al final de forma implícita únicamente de electricidad. El despliegue de la energía renovable en España, que ha sido acelerado mucho en los últimos años, ha sido un despliegue de energía eléctrica renovable, de fotovoltaica y de eólica. De térmica, poco. A pesar de que la térmica, el calor, al final cuando analizamos para qué necesitamos la energía, no la energía primaria, que puede ser electricidad, puede ser gas, puede ser aceite, fuel, diésel. Al final, ¿para qué queremos este calor, esta energía primaria? Es porque el consumo final de energía es para hacer o calor, o electricidad, o transporte. Y en este análisis incluye todos los usos que tenemos. En el transporte, por ejemplo, está el diésel, la gasolina para mover los coches. Si tenemos el transporte animal, el pienso del burro también es energía para el transporte. En el caso de la electricidad, pues todos los usos de la electricidad que conocemos. Y el calor, la mitad. La mitad de ese consumo final de energía se dedica a hacer calor. Para calentar espacios, para calentar agua caliente sanitaria y en la industria, para todos los procesos industriales. Es decir, cada vez que hay un proceso, se cambia una materia prima, en algún momento se le aplica calor para cambiarla de estado. A rangos de temperaturas que van de 20 grados a 1.500 o 3.000 grados, según el proceso industrial. Al final, se necesita calor. Y el 80% de este calor sigue proveniendo de combustibles fósiles. En el 20%, que ya es, se llamamos, renovables en la energía térmica, en el calor, son proyectos de biomasa. Casi exclusivamente. Un poquito de biogás, pero sobre todo biomasa. Y esos son datos europeos, que se aplican a todas las economías desarrolladas en la Unión Europea o a todas las economías occidentales. En España, el consumo final de energía anual son 1.000 terawattos por hora. Y se distribuye, pues, son datos, los datos detallados son del 2019, pero el volumen absoluto habrá variado, pero la distribución no mucho. Se llega a identificar. Entonces, según el IEA, la Agencia Internacional de la Energía analizan, pues, según la industria, cuáles son las energías primarias que se necesitan en la industria, en transporte, en el sector residencial, servicios. Y vemos la predominancia de los fósiles, que es oil, gasolina, gas natural. Y luego hay una parte pequeña de bioenergía, que es biomasa, y otra renovable sería electricidad. Al final, cuando volvemos a coger esa distribución que teníamos antes sobre estos 1.000 terawattos por hora anuales, o sea, significa que en España electricidad son 250 y calor un 470. Es una cifra que, para la página siguiente, es importante tener en la mente, porque de estos 470, teniendo en cuenta que el 80% sigue siendo fósil, quedan 380 terawattos por hora anuales, que hay que descarbonizar entre ahora y en 2050 para conseguir los objetivos de descarbonización de la economía que se han planteado. Entonces, ahora, ¿de qué disponemos para generar este calor? Pues, el rango de temperatura que varía entre, al principio, de 20 a 1.500, 3.000 grados, que es el uso que tenemos del calor según los procesos. Actualmente, tenemos una sola solución que cubre todo el rango de temperatura. Que el proceso sea producción de una industria de lacteos, pienso para mascotas, vidrio, acero. Utilizamos gas natural para todos, para todo. Y en algunos casos, fuel oil en fábricas que no están conectadas a la red gasista. Aún no quedan algunas aún. Muy práctico, muy cómodo, una única solución para todo, pero no es renovable. ¿Y cuáles son sus externalidades? Pues, es la causa fundamental, es la combustión de la energía fósil y las emisiones de CO2. Y en el caso del gas natural, del CH4, el metano, que antes de la combustión, es un gas de efecto invernadero muy potente, con un efecto más potente que el CO2, pero que dura menos en la atmósfera. Pero que al final son las emisiones también que impactan en el cambio climático. Entonces, ¿cómo podemos sustituir eso? Teniendo en cuenta que tenemos que sumirse al calor en todo ese rango de temperatura. La categoría siguiente serían las renovables, pero con recursos limitados. Y este prismo de disponibilidad o limitación de recursos, tenemos que analizarla pensando en estos 470 TWh que hay que descarbonizar solo únicamente en España. Entonces, ¿cuál es? Pues la más sencilla, la más semejante a la situación actual, sería el biogás. Al final, los equipos para valorizarlo en una planta de industria son los mismos que para el gas natural, se puede distribuir por la misma red gasista, pero el potencial en España son 260 TWh anuales. Y eso es un potencial indicado por el CETIGAS. Supone que se valorizan todos los residuos con potencial de metanización. Actualmente estaremos a 100 TWh anuales. Comparado con 160 TWh anuales, hay mucho camino por hacer. Hay unas 6-7 plantas operacionales en España de biogás, pero sí que es un sector que está en auge. Y hay muchos proyectos que se están lanzando para generación de biogás o para vender directamente a la red gasista o para uso o autoconsumo de biogás en industrias que tienen residuos metanizables. Y los que tengáis preguntas, por favor, ir apuntándolas en el chat y dejaremos un tiempo al final para poder responder a todas las interrogaciones que podáis tener. La siguiente, la más sencilla de implementar, es la biomasa. Hay muchos proyectos de biomasa que se están ejecutando con calderas de 30 a 40 MW térmicos en algunos casos. Es sencillo, nos da toda la lengua de temperatura, se adapta bien a la red de vapor que hay en muchas fábricas y tiene un potencial máximo, otra vez, según Heridae, de 197 a casi 200 TWh. Es un potencial que está calculado en base al ritmo de crecimiento de la masa forestal en España. Y este crecimiento de la masa forestal se puede prever sobre lo que ha pasado en el futuro, en el pasado, pero ¿qué va a pasar en el futuro? En un contexto de cambio climático, de un incremento de los episodios de sequía, si sigue creciendo a la misma velocidad que crecía antes, es una pregunta muy válida. Y impacta, entonces, esto con el volumen de biomasa que podremos aprovechar para usos térmicos cada año. Si quemamos más de lo que crece, estaremos emitiendo CO2 o CO2 de formaneta. De hecho, en Francia, en la última planificación de Urianual de la Energía, el equivalente francés de PINIEC, han revisado hacia la baja el potencial de biomasa, porque antes apostaban con un crecimiento lineal de 5% cada año durante X años. Al final, la curva se vuelve muy grande cuando se incrementa el 5% cada año. Y han revisado los modelos o las previsiones de crecimiento de la biomasa forestal, por eso, porque el impacto del cambio climático y de las sequías estaba infravalorado. Por lo tanto, han bajado el potencial de biomasa para el país. Las externalidades, ¿cuáles tienen? Pues, siguen siendo combustiones, se quema algo renovable, sí, pero siguen siendo combustiones. Entonces, hay partículas finas, hay CO2 que se emite al quemarlo y el combustible se tiene que transportar. En el caso del biogás, cuando hay unas aprovechas de pipelines existentes, no es muy intensivo en emisiones. En el caso de la biomasa, sí que es un transporte por camiones. Calderas de biomasas muy grandes que tienen almacenes de biomasa de miles de metros cúbicos, pues, van a necesitar muchos camiones para poder abastecerles y es un transporte que no está descarbonizado de momento. Y luego, siguiendo en otras tecnologías renovables, pero limitadas también en sus recursos, pues, son las tecnologías de electrificación. La primera de ellas sería la bomba de calor. Allí sí que tenemos un cambio, porque las más eficientes, a punto de vista del consumo eléctrico, alcanzan los 90 a 100 grados. Existen modelos de alta temperatura que pueden llegar hasta los 120, pero a costa de un consumo eléctrico mucho mayor. Luego hay un amplio abanico de tecnologías electrificadas, que son las calderas eléctricas, resistencias eléctricas, hornos de arcos eléctricos. No voy a hacer una lista de calidad porque hay muchas, pero tienen en común de poder suministrar calor, pues, en un rango, en todo el rango de temperatura que se necesita según la aplicación, pero con una eficiencia diferente. Una bomba de calor por un megawatt hora consumido vamos a generar de 2,5 a 4 megawatt horas térmicos. En el caso de otras tecnologías electrificadas es uno por uno. Es casi 100% de eficiencia, que es mucho mejor que una caldera de combustión, pero no es el mismo nivel de eficiencia que una bomba de calor. Pero, ¿por qué les pongo en limitados? Que al final esta electricidad se tiene que generar. Aunque hayamos mejorado mucho en España en la descarbonización de la producción de electricidad, no está descarbonizada al 100%. Entonces, aún hacen falta siglos combinados de gas en muchos momentos de la producción eléctrica española. Y luego, los usos de electricidad están creciendo mucho. Hasta la industria quiere electrificar, pero el transporte a la movilidad se quiere electrificar también. Se tiene que electrificar la calefacción de espacios y agua caliente sanitaria en casas. Entonces, si crecerá la generación al mismo ritmo que el consumo de la electricidad, es un ajuste que es difícil. Y luego hay que transportarlo. Al final, la red eléctrica actual no da, en muchos casos de fábricas, pues no hay ni un megavatio o dos disponible para conectar un equipo, una bomba de calor o una caldera eléctrica. Y los proyectos de incremento de potencia de conexión, pues son costosos y son largos. Por lo tanto, electrificar todo tampoco va a ser posible. Luego tenemos la última categoría, que le he puesto en verde, porque es la que me parece la más virtuosa, la más respetuosa del medio ambiente. Son las que son renovables también, como las cuatro anteriores, pero con recursos ilimitados. Primero, bueno, ilimitado se puede debatir, pero sería la recuperación de calor. Porque en muchas fábricas hay fuentes de recuperación de calor, y su aprovechamiento es el primer paso en la eficiencia energética y en la descarbonización de calor, porque si no son calorías que se disipan a la atmósfera o al agua. Y luego vienen dos, el solatérmico y la geotermia. Tienen en común de ser recursos ilimitados, porque al final el sol llega todos los días, no es un mercado, no es una commodity. Y la geotermia, cuando el recurso está disponible, sí que es casi inagotable. Sin embargo, una limitación que puede haber es que el recurso depende de la geología local. Hay sitios donde sí que está disponible y otros que cuando no está, pues no se puede hacer mucho al respecto. Bien, internalidades, pues no tienen combustiones. Son instalaciones, cuando se ponen en marcha, son 100% autónomas. Se puede cerrar la puerta de un campo solar térmico, no tiene que entrar nadie. No hay consumo de energía primaria. Igual, de la misma forma, en la geotermia y en la recuperación de calor. Por eso les pongo en esta última categoría de renovables y limitados. Dicho eso, ¿cómo se pueden ejecutar? ¿Cómo se articulan estos ladrillos, estas diferentes tecnologías con sus ventajas inconvenientes a la hora de descarbonizar el calor? En UIT, lo que proponemos a nuestros clientes es, bueno, primero analizar y entender para qué necesitan calor en su proceso. ¿Qué es lo que el caudal de calor sale de la sala de calderas? Y luego, en el proceso industrial, ¿qué temperaturas se necesita? Si cogemos ejemplos en la industria de lacteos, muchas veces las fábricas se abastecen con vapor a 120-140 grados, pero los procesos en pasteurización y esterilización funcionan debajo de 100 grados. Se podría suministrar calor de más baja temperatura, procurando la adecuación de los equipos para garantizar la integridad del proceso industrial, por supuesto, y abre el abanico de tecnologías asequibles para poder descarbonizar el calor. Entonces, hemos establecido un orden de mérito que tiene en cuenta los criterios que hemos comentado justo arriba, que lo primero es la recuperación de calor. Si no se hace, se pierde. Entonces, el primer ladrillo, su primera tecnología apuesta en una fábrica, una vez tengamos caracterizado la demanda térmica de la planta. Luego es la energía solar térmica, tiene una limitación de temperatura, hay más sol en verano que en invierno, y necesita espacio, porque sí que eso es un recurso que puede ser limitado en algunos casos. Cuando hablamos de plantas industriales en polígonos densos, pues no hay las hectáreas disponibles, entonces la energía solar térmica, pues ya no es una opción. En el caso de fábricas en entornos rurales, sí que hay espacio y se puede aprovechar. Entonces, agotamos el potencial de la solar térmica o en espacio disponible o máxima, 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 máxima. Aprovechamos al máximo su potencial a lo largo del año, de enero a diciembre, pero suele quedar a calor que no vamos a hacer 100% con solar térmica casi nunca. Luego están, por eso entran en fuegos otras tecnologías para crear un asset que permita abastecer todo el proceso. Luego están las bombas de calor, que no tienen esta limitación por la meteorología o la radiación solar, pero sí que van a tener esta limitación de qué potencia eléctrica está disponible. Y suele ser que la potencia deseable para hacer 100% de la planta a la demanda térmica con base de calor no está disponible. De ahí el interés de compaginarla con la energía solar térmica, que nos va a permitir hacer, en el mismo rango de temperatura, al final que la solar térmica, trabajar la energía que falta en los meses de invierno y de otoño. Pero con la misma limitación en temperatura. Por eso, cuando si queda una necesidad de más alta temperatura, pues es entrar o en otras tecnologías de electrificación, calderas eléctricas de varios tipos o combustiones renovables. La principal de ellas siendo la biomasa por disponibilidad de recursos de momento. Y en esto, estos ladrillos se tienen que integrar, al final son fuentes que son o pilotables, que es el caso de la bomba de calor, de on-off. En la zona térmica no se pilota su disponibilidad de recursos solar a lo largo del día y del año. Entonces, se necesita un almacenamiento que permite integrar estas fuentes y luego redistribuir un suministro de calor constante al proceso industrial. Hay varias tecnologías de almacenamiento. Si tenemos tiempo, al final de la presentación podemos entrar un poco más en detalle. Pero el papel del almacenamiento es de sincronizar una producción que no es siempre constante para poder realizar un suministro que es constante de cara al proceso industrial. Nuestro modelo, espero que haya quedado claro, en NewEat, nosotros nuestro producto, lo que vendemos, son megawatt-horas. No vendemos proyectos llaves en manos, no vendemos equipos. Nuestro trabajo es vender megawatt-horas descarbonizados a nuestros clientes. Y para conseguir eso, hemos creado un modelo de negocio, que hemos sido de los primeros en hacerlo para el calor renovable en Europa. Es de realizar el proyecto y la inversión de principio a fin. Hacemos el diseño de la planta, integrando todos los ladrillos que acabamos de comentar, poniéndola, pues, midiendo la capacidad de cada uno, los metros cuadrados de zona térmica que se necesitan, potencia de bomba de calor y la integración de ese calor en el proceso. Porque se puede integrar o quedándose en la sala de calderas, pero se necesita sustituir el vapor por otro vapor, o trabajar ya la integración en el proceso. Y eso es lo que estamos haciendo a nuestros clientes, que permite allí tener una eficiencia mucho mayor y maximizar la descarbonización de la planta. Luego, desarrollamos. Desarrollar significa, pues, conseguir los terrenos en el caso de la zona térmica, pedir los permisos de construcción, licencias de obras, cambio de suelo para el urbanismo del terreno, solicitudes de conexión a la red eléctrica en el caso de bombas de calor y las subvenciones. Comentaremos ahora al final. Conseguir las subvenciones y garantizar su obtención de cada uno de los clientes. Luego financiamos el proyecto con subvenciones, fondos de NEOID, fondos de inversión en infraestructura, o el propio cliente si tiene interés en invertir en su central. Lo construimos y luego lo operamos a lo largo de un contrato que va de 15 a 25 años, de media son 20. Es una forma de trabajar que es muy distinta de lo que se hacía hasta ahora trabajando únicamente con el gas natural, pero lo hace que estos proyectos se vuelven económicamente interesantes y competitivos y se quita de la ecuación la conversación sobre el retorno de inversión de la planta, porque es una inversión de un OPEX alto comparado con lo que era una cadera de gas, son de 5 a 10 veces más caros en inversión inicial, a cambio de un OPEX muy bajo, sobre todo para la recuperación de calor y saltó térmica, pero con una inversión inicial alta y con un tiempo de retorno que va de 5 a 7 años. Los que están aquí hoy en vuestras industrias, cuando hacéis una revisión de inversiones o de CAPEX para el año siguiente, en general, los criterios son cuál es la mejora para el proceso productivo y si el tiempo de retorno de la inversión es inferior a 2 o 3 años. Entonces, estas inversiones no cumplen con eso, porque no van a mejorar el proceso productivo, es sustituir unas utilities por otras y el tiempo de retorno de la inversión en épocas de precios de gas natural normales, como estamos viviendo ahora, es largo, 5 a 7 años. Entonces, no se han llevado a cabo muchos proyectos hasta los últimos años, no es nuestro entendimiento, porque el modelo de negocio no era interesante para las industrias. No es que la tecnología no esté madura, porque todas estas tecnologías llevan décadas en operación, se conocen muy bien, pero su precio no se había podido realizar de forma competitiva. Comentaba al principio todo tipo de clientes, instalaciones industriales en diferentes sectores, que sean alimentos y bebidas, papel, minería, materiales de construcción, hibernaderos, son algunos ejemplos, pero podríamos encontrar más, y redes de calor urbanas, que en España es un mercado que existe ya, que es muy pequeñito de momento, hay pocas redes, pero sí que se está apoyando y hay proyectos en ciudades medianas y grandes que se están creando para redes de calor urbanas. En todos estos casos, los proyectos nuestros trabajan en hibridación o con calderas de vapor, integrando el calor dentro del proceso, y al lado, en el caso de redes de calor, estamos trabajando con calderas de biomasa, que opera un socio en el proyecto, entonces la energía que llega a la red es una mezcla de suela térmica, biomasa, y a veces en invierno, un poquito de gas natural, cuando ya el potencial de las dos previas ya está al límite. Esto es un poco de, destacó un poco la financiación por terceros y cómo funciona. Es un Heat Purchase Agreement, que es lo mismo que un PPA de electricidad. El Power Purchase Agreement, hay una parte que es el suministrador, el productor de energía se compromete en suministrar un volumen predeterminado de energía cada año a un precio preestablecido. Y ese precio puede tener una fórmula de revisión a lo largo del contrato, pero ya está, es un precio firmo. Y del otro lado, hay un Love Taker, un consumidor de energía, que se compromete a comprar toda la energía que va a generar el productor. En el caso del calor, es fundamental, porque no hay red de calor nacional. No podemos, si nuestro cliente ya no quiere calor, no podemos venderlo, si estábamos en una planta en Cantabria, ya no quiere calor, no lo vamos a poder vender a un cliente en Cataluña, no se puede transportar. Entonces, este compromiso, este vínculo entre ambas partes, es fundamental para asegurar la inversión y el proyecto. Como os comentaba al principio, lo que supone es reducir la factura de energía, porque en España, con el tarjetón solar que hay en España, según la ubicación, sea un poco más caro en la cornisa cantábrica que en el sur que en Huelva. Al final, hablando de un proyecto solar. Pero sí que es competitivo en todos los casos con el gas natural, porque el precio de calor que podemos proponer está en turno a los 30 euros por megawattora térmico. Cuando digo precio de calor, digo precio de calor entregado al intercambiador en el proceso industrial, que no se puede comparar directamente con el precio de la molécula de gas, porque 30 euros en el MIMCAS significa 30 euros PCI, que hay que convertir a PCI cuando llega a la caldera, a la cual hay que añadir ineficiencias, porque la caldera tiene una eficiencia del 92%, la red de distribución de vapor en fábrica del 90%, que hace que 30 euros en el MIMCAS, al final, en calor útil en el proceso, son 40 euros. Y lo que suministramos con este modelo de NUIT es calor útil al proceso. Por eso sí que es competitivo y más barato que el fósil actual. Estabilizar la factura de energía, pues, si estamos en caso de recuperación de calor a la térmica, no hay insumos, no estamos vinculados a ninguna commodity. Entonces, el precio que entregamos es amortización del CAPEX sobre el horario del contrato. La operación y mantenimiento pesa menos del 30%, y no hay consumo eléctrico como energía primaria. Entonces, el precio es realmente estable, porque al final el sol no varia y el sol no se cobra. Entonces, es un precio realmente de CAPEX. No hay inversión necesaria, como lo que hemos comentado antes. Entonces, la rentabilidad es inmediata, porque entregamos energía a un precio más económico que el gas natural. Desde el primer momento que empezamos a suministrar calor, ya la inversión ya está, que no existe la inversión, pero el retorno es ya inmediato para nuestros clientes. Y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque en todas las tecnologías que hemos comentado antes, solo trabajamos con tecnologías renovables. Y, bueno, la recuperación de calor sale completamente cero emisiones. Solar térmica está teniendo en cuenta toda la cadena de producción, de los correctores hasta la realización del proyecto y su operación. Es la tecnología que menos CO2 se emite por unidad de energía producida. Y ocupa menos espacio que la energía equivalente eléctrica, si nos comparamos con fotovoltaica. Y cuando se trabaja con NUIT y NUIT, pero al final somos una empresa de servicios energéticos, tenemos esta especialización sobre el calor renovable, trabajar con el proceso industrial directamente, pero las demás ESCO también proponen un servicio semejante por llevar toda la gestión del proyecto, que es la gestión técnica, financiera y administrativa, pues la llevamos nosotros para no simplificar la vida final de los clientes. Ahora os comparto un caso de éxito de NUIT. NUIT es el último proyecto que acabamos de poner en marcha en la industria láctea, para una planta de láctea LIT. Se está ubicado en Verdun. Verdun está en el norte de Francia. Hace un tiempo muy malo, días muy cortos en invierno. Y cuando hay sol, bueno, cuando los días se alargan suelen haber nubes. Por lo tanto, a nivel de radiación solar es peor de lo que se puede encontrar en todo el norte de España, del País Vasco a Galicia, pasando por Cataluña. Lo digo porque es un proyecto solar térmico. Cuando hablamos de solar en regiones que no son Andalucía, el primer comentario es que para mí no puede funcionar. Y puede funcionar, y el país, y luego ya os comparto el video, el país europeo con más capacidad solar térmica instalada es Dinamarca. Dinamarca está muy al norte, los días son muy cortos, y llueve mucho más, y siempre estoy lloviendo. Entonces tiene una radiación solar muy mala, sin embargo, tiene un gigawatt de potencia, no de producción de energía, un gigawatt de potencia, de solar térmico instalado, con almacenamientos de gran escala, y hace 40 años que calientan ciudades enteras con esa combinación de tecnologías. Entonces, si se puede, a ver si... Entonces, este proyecto es lactariz, en esta planta producen leche en polvo, con la atomización del suero de la leche, el subproducto de la actea. Era en ese momento. Entonces, con ese tipo de tecnología solar, sigue siendo la planta la más grande de operación en Europa. Como veis detrás, esto es la red de atomización, esto es el campo solar térmico, son unos 15.000 metros cuadrados, estamos hablando de una instalación de gran escala, instalado a proximidad de la fábrica, como veis, que no se puede transportar sobre grandes distancias el calor. Eso es el tanque de almacenamiento, es un almacenamiento térmico, es agua caliente, unos 3.000 metros cúbicos, que permite abastecer calor al proceso durante la noche, o durante días de mala radiación solar. Generamos 8 gigawatt-hahuales, entregados directamente a la torre de atomización. Atomizan la leche a unos 140 a 160 grados. Es un proyecto de agua caliente, entonces entregamos agua a 95, pasa por un intercambiador y precalentamos el aire. Si ves, la lactariz está comunicando mucho con las ovejas que hemos puesto en el campo para el control de la vegetación. Y se precalienta el aire de la torre de atomización. No se puede hacer 100% de la demanda, pero al final se consigue hacer, creo que es el 40% de la torre, pero es una planta con más procesos que solo esta torre de atomización, entonces al final son unos 100% de toda necesidad térmica de la planta. Y también otro motivo, para esta figura de ESCOS, es necesaria, porque si veis mucha imagen, está bastante luz en el fondo, pero también aquí hay una vía de tren que pasa entre el campo solar térmico y la planta de lactariz. Hay que cruzar, entonces hemos tenido que cruzar la vía de tren con las tuberías de agua caliente, y eso implica hacer dos pozos y un pozo horizontal para pasar por debajo, pero sobre todo trabajo administrativo con la ESCOS de ESCOS, el equivalente de ADIF en Francia, para negociar acceso a sus terrenos, demostrarles que no vamos a introducir un riesgo nuevo para la circulación de los trenes. También hay una línea de media tensión que está aquí cruzando, esto significa trabajar con el día de sustancia o la red eléctrica aquí, para poder demostrar que no vamos a introducir riesgos, somos conscientes de riesgo cuando vamos a trabajar en la construcción con grúas y equipos. Aquí parece una tontería, pero esto es un estanque, que parece un carajo congoto, pero es un estanque que se ha tenido que hacer para cumplir con el resultado de la declaración del pacto ambiental, porque hay una especie de anfibios que están en peligro bajo en esta zona y había que darles un sitio para vivir y garantizar que no íbamos a destrozar su casa. Entonces se construyó este estanque para poder alvejar estas ranas. Entonces eso son labores, al final que una esco, como nosotros sabemos hacerlo, es un trabajo hacerlo. La gente de la que alicia en la planta enfrente saben producir leche en polvo, transformar la leche, pero no saben hacer estas cosas y no tienen el tiempo para realizar esas tareas que son necesarias para poder ejecutar los proyectos. No, 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 no. Bueno, rápidamente, referencias porque ya vemos el primer cuarto. Industria, entonces, bueno, un grupo español, Lecta, un grupo de papel, es el proyecto que hicimos. Luego, en la industria de agroalimentación, Bortmalt, que es el primer grupo de materia mundial, una planta con ellos en operación en el centro de Francia desde el 2020, otra con ellos en desarrollo en Croacia, en cual vamos a hacer 100% de su demanda, de enero a diciembre, con una combinación mix de tecnologías de las que hemos comentado al principio, recuperación de calor, solar térmica y bombas de calor con fin de suministrar calor descarbonizado y prescindir completamente del gas en la planta y conseguir un proyecto 100% descarbonizado. Lactalis que hemos comentado, bueno, la mayor planta termosolar de colectores planos, porque hay otra en Sevilla ahora que es más grande, pero con colectores de concentración, redes de calor y dos proyectos en materiales de construcción para ladrillos y tejas. En un caso, recuperación de calor en el horno, porque es un proceso de muy alta temperatura, recuperamos calor en el horno, lo almacenamos y lo inyectamos en el proceso de secado. El secado se tiene en la arcilla, se tiene que secar, para los que han hecho alfarería de un día, se tiene que secar antes de pasar al horno. Es igual en este caso. Y eso es un proceso de baja temperatura con aire a 80, 90 grados. Y en otro caso, es directamente solar térmica para asumir este calor de baja temperatura al contexto de secado. Pues ha hablado luego de el principio de cuánto cuesta, pues el precio de esos 30 euros por megawatt hora térmico que os he indicado, es un precio que tiene en cuenta los programas de subvención disponibles. ¿Y cuáles son? Bueno, el primero de ello, que está desde finales de 2022, y el Real Decreto 11-24. Se impulsó con fondos Next Generation EU distribuidos por el IDAE y luego la agencia de energía de cada comunidad autonómica está responsable de distribuir los fondos. Hay una línea, solo destaco las líneas de actuación relevantes para la administración de hoy, hay más dentro de los programas si vais a ver el detalle. Son enlaces, tendréis la presentación y son enlaces en los títulos, podéis pinchar y os llevará directamente a la página correspondiente del IDAE o del Ministerio de Industria. Descarbonización y la energía térmica en los sectores industriales, entonces, todos los sectores, agropecuario y toda la industria la intensidad varia para gran, mediana o pequeña empresa de 35 a 45% con una bonificación de 5% para municipios de retorno geográfico, significa pueblos de menos de 5.000 habitantes. Se finalizaba inicialmente a finales del 2023, 21 de diciembre del 2023, se ha prorrogado hasta el 31 de julio en este año, así que queda tiempo para ir para solicitar ayudas. Gran, mediana y pequeña empresa varia lo que podemos traer una empresa como NewEat, no somos tan grandes aún, somos 50 personas entre las oficinas que tenemos, así que seguimos cumpliendo con los criterios de pequeña empresa, lo que nos permite acceder a un porcentaje de subvención mayor en muchos competidores gigantes, energéticos que no pueden optar a otra cosa que la gran empresa. El programa siguiente es el Perte Descarbonización Industrial, se lanzó a principios de año, las líneas de actuación relevantes son en lista de sectores disponibles, se llaman la estructura en general, el sector agroalimentación también, hay 3.100 millones de euros encima de la mesa, de los cuales 800 millones son subvenciones, en el restante son préstamos a 10 años y 3,60 de tipo de interés. La intensidad de ayuda varia según la actuación, hay una lista de actuación bastante más larga que estas dos que he destacado, en estas dos que son más relevantes pero es una protección del medio ambiente de descarga de descarga industrial y promoción de energía procedente. Después de renovables para el consumo de energía varía otra vez del 40 al 65% del CAPEX y eso es un cumul de préstamo y subvención y cuando se hace la solicitud se elige si se pide subvención o si se pide préstamo o una combinación de ambos y es con respecto al CAPEX del CAPEX del proyecto. Nos hablaba de hacer el 100% antes si proponemos para estas ayudas un proyecto en el cual hacemos 100% de la necesidad térmica hay una bonificación del 10%. Aplicando eso al 65% del CAPEX estamos hablando de una sumisión del 75%. Pero y eso es para nosotros muy relevante verlo no se aplica a proyectos de biomasa. Es una muestra de concienciación por parte de las autoridades públicas que la biomasa no puede ser la única solución porque sigue consiguiendo al 100% con otra combustión como es la biomasa y ya se está haciendo y tecnológicamente no es difícil. Pero esta bonificación no se aplicaría para la biomasa. plazos de solicitud pues hay uno que está abierto hasta dentro de cinco días que creo que es el miércoles que viene el 17 de abril y hay una segunda convocatoria que se va a lanzar para el segundo semestre. Han dicho que lo iban a hacer pero aún no han dado fechas para lanzarlo. Sin embargo sí que no hay concurrencia y analizan las explicaciones como vayan entrando. Entonces cuanto antes se pueden entregar cuando abre una convocatoria menos probabilidades hay de poder conseguir las subvenciones solicitadas. Luego va hasta el agotamiento de los fondos. Y el último que es el más innovador más diferencial comparado con los dos anteriores son los certificados de ahorro energéticos. No sé si habéis organizado ya jornadas sobre los CAES en la cámara. El concepto es crear un mercado privado regulado para monetizar los ahorros energéticos. Se aplica la solar térmica y la electrificación también. Se puede valorar la energía generada como CAES. Es un mercado con tres figuras principales. Uno que es el beneficiario del ahorro es el usuario final que sería pues la industria la planta que se descarboniza que va a generar con toda la energía que descarboniza CAES que sea por un proyecto de eficiencia energética tipo aislación de tubería economizadores cosas así o solar térmica de gran escala que va a generar pues 20 gigawatt anuales de energía genera CAES. Hay una figura intermedia que es un delegado que va que es como un trader al final va a comprar estos CAES y luego les va a vender en un mercado donde sujetos obligados tienen tienen que comprar por lo que no pueden descarbonizar en sus procesos CAES para compensar. Los objetos obligados en empresas pues como Repsol Celsales Petroleras Central porque siguen siendo muy emisores de CO2 a pesar de los esfuerzos de descarbonización que hacen. En este el valor de un CAE se valoriza un megawatt hora está entre a día de hoy oscila entre 100 ni 140 euros lo que significa que si hacemos un proyecto de 20 gigawatt de horas anuales de generación técnica renovable podemos vender estos 20 gigawatt horas son 20.000 megawatt horas a 100 euros en megawatt hora que genera un equivalente en efecto a lo que es una subvención adicional de 2 millones de euros en ese ejemplo que es compatible con los programas de subvención que en el BOE de la Superimperación de Descarbonización Industrial está escrito explícitamente que es compatible con el sistema de CAES y la otra ventaja que tiene es que no hay plazo porque es un mercado que se está creando es un copiado modelo que existe en otros países europeos en Francia hay algo que se llama C2U Certifique Economie d'Energie desde hace unos años ya está operando y eso se impacta en el precio de calor que se propone hacia la industria para realizar sus carburizaciones y ahí lo dejo y os doy la palabra para preguntas o interrogaciones que han podido surgir muchas gracias por la atención muchas gracias Nicolás pues de momento tenemos solamente un comentario en el chat que comenta no entiendo no entiendo por qué el tanto por ciento de ayuda a aplicar es el de pequeña empresa entiendo que el tanto por ciento de ayuda dependería del tamaño de la empresa en la que se realice el proyecto y no del tamaño de New Hit sí es así que hemos trabajado hasta ahora y hemos podido depende del accionariado de la empresa que solicita la ayuda para cada proyecto creamos una SPV una Special Purpose Vehicle cuyo capital está mayoritariamente está New Hit si intervienen empresas más grandes en el capital de esta empresa hay un tope del 25% del accionariado de la empresa si una empresa de más de 50 empleados está en el capital y está más del 25% se proratea para calcular el tamaño de la empresa que solicita la ayuda se proratea según su accionariado si New Hit es mayoritario y no hay ninguna empresa de más de 50 que esté por encima de los 25% del capital se cualifica como pequeña empresa ¿Y no lo puede solicitar la empresa beneficiaria la empresa en la que se va a realizar el proyecto y que luego contrate a New Hit como proveedor? Se podría solicitarlo pero si la empresa es de más de 50 empleados que suele ser el caso ya no podría optar al programa de pymes a la pequeña empresa entonces no tendría interés solicitarlo el mismo se podría hacer reciben ellos la subvención y nosotros les vendemos el calor un poco más caro y ellos tienen en cuenta que la subvención por otro lado es posible pero no sería lo más económico interesante que van a recibir una ayuda mayor si la tienen a través de New Hit vale tenemos tres preguntas sobre los contratos entre la empresa industrial y New Hit cuál es la primera cuál es la duración de los contratos la segunda tienen unos plazos de cumplimiento obligatorio plazo en el cual no se puede rescindir el contrato o para hacerlo hay que pagar indemnizaciones y la tercera en términos generales el contrato como plantea las revisiones del precio de kilovatio entregado vale a la primera la duración de media son los que ya tenemos en operación son 20 años puede variar se puede hacer más corto se puede hacer de 10 años depende de cuál es el precio de energía asumible para el consumidor y hasta dónde puede ser competitivo lo podemos hacer en 5 10 años pon que hacemos 30 euros durante 20 años pues el mismo proyecto sobre 15 años pasará de 30 a 35 lo hacemos en 10 a lo mejor pasa 40 si es un precio asumible y no para el cliente no hay ningún problema en hacerlo al final del contrato pueden pasar varias cosas o ya no hace falta calor la planta ya no quiere una planta zona térmica o las instalaciones de new heat pues les desmantelamos y se devuelve el terreno a su estado anterior como si no hubiese pasado nada el cliente podemos transferir la propiedad del asset al cliente por su valor residual que es algo simbólico porque ya está amortizado el asset entonces se le vende el asset y pasa new heat se va y sigue el campo solar térmico las bombas de calor y todos los equipos y les opera ya el cliente desencarga él o quiere seguir la operación quiere que new heat siga operando y renegociamos un nuevo contrato de calor con un precio que pasaría a ser únicamente el opex porque ya el capex está amortizado si estábamos a 30 euros pasaríamos pues a debajo de 10 euros en megawatt hora entregado si se puede rescindir sí pero como como hacemos la inversión hay una una cláusula de salida un exit close en el contrato que se firma pues al día siguiente de la puesta en operación la exit close es casi 100% del capex porque encima si se para la operación en 3 de X años hay que devolver las subvenciones entonces después de unos 4 o 5 años baja el volumen baja la cantidad porque ya no hay que devolver las subvenciones pero sí que la modificación se ha acabado y luego va reduciendo hasta 0 en el último año del contrato revisión del kilowatt hora o del kilovatio o del megawatt hora entregado sí hay una fórmula de revisión que se incluye en el contrato para la parte de OPEX teniendo en cuenta la evolución del IPC más o menos porque el OPEX al final son horas de trabajo de equipos de mantenimiento un poquito de electricidad entonces se tienen en cuenta estos dos factores en cálculo si evolúa es constante pero sigue la inflación lo que nos sigue es el mercado del gas natural el mercado de la biomasa o de la electricidad vale estupendo yo creo que ha quedado claro si tienes alguna duda más al respecto tenéis la posibilidad también de levantar la mano si queréis explicar algo con la voz pues de momento no tenemos ninguna duda más si queréis preguntarle algo a Nicolás este es el momento yo voy a ir de momento dándole las gracias yo creo que ha sido una explicación muy clara y muy interesante la verdad todo lo que has contado parece que nadie más se anima por aquí nos dan las gracias vale perfectamente explicado gracias pues no tenemos nada más entonces Nicolás pues muchísimas gracias por participar con nosotros en este viernes sostenible yo creo que ha sido muy interesante el tema de los CAES que decías que no sabías si habíamos hecho alguna jornada al respecto es uno de los temas que están ahí bailando porque me parece bastante interesante también abordarlo encontró viernes sostenibles pues ya sé que es algo un poco complejo y tendríamos que tener más tiempo para hablar de ello así que nada te agradezco muchísimo tu participación con nosotros si seguimos en contacto por aquí dicen muchas gracias muy interesante cambiar a costes fijos por variables vale pues nada más espero que paséis muy buen viernes y que nos veamos en el próximo viernes sostenibles muchas gracias Nicolás muchas gracias a ti a la invitación y a la organización y a los que han estado escuchando y preguntando vale estupendo pues gracias a todos y a todas nos vemos en el próximo viernes sostenibles que paséis buen fin de semana adiós 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 Gracias por ver el video.